El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha defendido ante Emmanuel Macron la extradición del exguerrillero Palma Salamanca, condenado en su país a cadena perpetua por terrorismo y prófugo desde 1996. El tema de Palma Salamanca, porque lo que Chile quiere es muy simple, que él pueda volver a Chile donde fue juzgado y condenado por un delito terrorista. Son declaraciones de Piñera después de su encuentro con el presidente francés en París. El Tribunal de Apelación de la capital francesa debe examinar la demanda de extradición de Chile contra este antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán y por otros delitos, y fugado de la cárcel en 1996. Palma Salamanca fue detenido en febrero en la región de París, pero quedó con libertad bajo control judicial. Él y su pareja han pedido asilo en Francia. La entrevista de Piñera con Macron se enmarca en una gira de 10 días por Europa, que continuará en España, Alemania, Bélgica y el Vaticano.